Esta energía que reposa en mi interior Que me posee y no la puedo detener Trae en cara cada parte de mi ser Al escucharlo pierdo toda la razón Cielo y tierno se poderán de mi gente Es tu placer que no dejaré jamás Evimental Evimental Son los sonidos y la fuerza del metal Los que encontraron mi manera de vivir Ahora y siempre con el alma olvidaré ¡Venga! Evimental 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 ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.